Cuidar las fronteras, porque la verdad ni las cuida. De nada sirve estar regresando a los migrantes. Si acá en la frontera los que dicen quiénes van a pasar son los cárteles. Ahí no hay más que digan quiénes, los Zetas son los que dicen que pasan o los del cártel del Golfo.